Casi 700 millones de dólares generaron las exportaciones en los dos primeros meses del año, lo que representa un 21% más que las registradas en el mismo periodo del 2021, informó este viernes el titular de Hacienda y Crédito Público. Quiero resaltar que enero y febrero del 2022 son los primeros meses de todos los registros y todos los tiempos de que la exportación del régimen general es superior los dos meses a 300 millones por mes. Esa es una buena señal de que se está aumentando en volumen, pero también estamos teniendo buenos precios. Entre enero y julio de este año se inseminarán 29.000 vacas y se espera atender a más de 77.000 ganaderos. Se han entregado más de 50.000 bonos de pastos mejorados entre material vegetativo y semilla, 2.200 bonos para mejoramiento de la cadena agroindustrial de la actividad ganadora y procesamiento lácteos, 64.900 bonos forestales y 17.910 plantas de cacao. Los datos de cierre del 2021 del sector avícola alcanzó 315.4 millones de libras de carne de pollo, en tanto la producción de huevo alcanzó los 32.1 millones de cajillas. Estamos certificando que el crecimiento fue 1.8 superior al año anterior, esto es muy importante para el abastecimiento del mercado que se observó durante todo 2021. El funcionario detalló que el oro encabeza los envíos con una facturación de más de 148 millones de dólares, el café oro con más de 129 millones de dólares, creciendo un 58% más que el primer bimestre del año pasado. Tania Joya, TV Noticias.